¿No caen? ¿Se duplicó? ¿Se duplicó? Bienvenidos de nuevo a Subsistence. En este episodio los cazadores van a estar ahí acechando, acechando constantemente rondando y por ahí también nos van a atacar una que otra vez. Además algo raro con las maletas que nos dieron materiales o más materiales de lo normal así como algo así como duplicar pero no duplicar exactamente pero bueno, vean ustedes mismos yo los dejo con Subsistence. ¿Alguien me cuida los salomones de ahí? ¿De esta cosa? ¿No podemos poner carne podrida en el fertilizante? ¿No? ¿No? No No Aquí tengo bueno puse cenizas le iba a poner cenizas pero tú lo estás poniendo y cosas ¿Hay agua? No aquí traigo los estos ahorita voy a lo que como y le pongo agua Bueno ya tiene fertilizante ya nomás necesita agua Voy por agua Pensé que ya tenía techo y todo y sigue Ah no, está bien, está bien No parto de carrera Sobre todo Sobre todo ahí arriba donde están los del huerto ahí no tiene que pegarle luz pues Oigan, vienen los cazadores Ah, vienen los cazadores Voy, 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 voy Vamos, vamos Están cerca de la base Yo los vi, yo los vi, yo los vi Ok, vamos a matar al perro Vamos a matar uno al perro, eh Tren, pijolos No, va matándonos a nosotros Dale, 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 dale Yo tengo lagazos Esta ya la maté ¿Hay otro? Pero no sé si queda otro Creo que el otro lo mató el que me andó desangrando Y ya A ver esas cosas Sí, yo también Creo que el otro lo mató el perro ¿Cuál perro? ¿Hay otro? ¿Hay un perro? Sí, hay un perro Con los hígados Trae un hígado crudo Mételo al refri Ok, creo que sí lo mató El perro es el que está ahí enfrente Sí, sí, hay que matar a ese perro Espera, espera, espera ¿Le dio un balazo? No, no, espérate Sí, sí lo mató Sí lo mató Espera Yo lo voy a dar Traigo el rifle Bueno ¿Cuánto le quitaste? Ahí está Con dos balas No, no, si quieres Yo los agarro Ok, yo agarro el vato Sí Es que yo ya tengo las manos sucias Ah, ok, ok, ok Ok, vamos a ver si Van a venir otra vez Esos vatos, verás Sí A vengarse Bueno, no, porque ellos vinieron Tal vez no vengan No, sí Yo creo que sí van a venir Porque los matamos Pues sí, pero ellos vinieron a atacarnos Bueno, a ver Si vienen, pues estamos preparados Fíjate que ahorita Podríamos ir a reidiarlos, eh Porque están muertos Pero no sabemos si son de ahí o no Además ahí había tres Tres en el de la playa Por lo menos Si es Por lo menos puede haber uno Podemos ir a ver si hay Pero No sé Digo que esperemos Mira, por ejemplo Ahorita no hubo bronca Y nos trajeron cosas gratis Sí Entonces Digo que esperemos un poco Un chance Y Y si vienen otra vez Pues Ya estamos listos Sí, ya Ya tenemos refinería Ok Pon Yo creo que Primero el hierro, ¿no? Buscando Arbolitos de gozano Me encontré La base de los de la playa Otra vez ¿No te vieron? ¿Cómo está? No, no hay nadie ¿No hay nadie? Está solo Vamos a A ver Ve con Stephanie Yo los alcanzo ahorita Porque no Sigo pescando Fíjense ¿Qué? Está cazando un oso Lo veo desde bien lejos Hay uno cazando un oso Disparando, ¿o qué? Sí Sí, sí Lo veo bien lejos Ok Cuídalo A ver si lo Si lo mata el oso Nomás no 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 te acerques mucho Ok Voy a Me asustan Yo armé el rifle Por si las dudas Pero si hay uno Si hay uno De seguro hay más Porque Si queda uno Siempre se quedan adentro ¿No? No son los que matamos Eh Pues Si son Si son A lo mejor ya aparecieron Pero la verdad no sé A lo mejor ni siquiera son ¡Ah! Me encantó Me encantó Me encantó Correle 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 Regresate a la base Regresate a la base Brinca Brinca Y zigzag Zigzag Te mató No, no, no ¡Ah! Acuérdate que te agresó una venda Por si las dudas Te mató No, no, no Corre, corre la base No sé si me vienes siguiendo Tú corre Zigzag Corre la base Y Prepárense porque se me hace que ahorita llega ¿Y entonces qué? ¿La lluvia no llena de agua esta cosa? No, no la llena de agua ¿Cuánto? Estaba en 70 y Algo hace rato Estaba en 72 Ah Igual y Igual y no Pero si la Si le ¿Cómo se dice? O sea, no baja tan rápido Ah, pero Ok, ok Lo que sí necesitas son Tenistas Listo Ya tenemos la ranura adicional Checa Checa si no gasta más energía Ah, sí ¿Cuánto gasta? Sí, sí, gasta más Uno O sea, ok El doble O sea que Estamos metiendo 1.33 Y Estamos usando 1.2 Bueno, todavía seguimos usando menos Este Checa si no hay una mejora Para eficiencia O algo así Para que sea menos energía Ah, sí Ocupamos Dos lingotes de metal Tres de adhesivo Diez de chatarra Y doce de componentes electrónicos Ok No No lo vamos a hacer muy pronto A menos que encontremos los lingotes Creo que los lingotes se hacen en la En la mesa de trabajo Pero no estoy seguro Sí Si no me recuerdo, sí Ok Pues para Pues esa va a ser la siguiente Yo creo la mesa Yo ahorita le hice un pico Para ir recolectando materiales Ah, sí Ok Me va a morir Ah, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame A lo ver aquí Sí, aquí También Vamos a dejar esto aquí Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Yo no tienes miedo Ah, me morí ¿De qué agua le echan a las plantas? ¿De la que sea? Normal, normal Ajá No tiene que estar purificada Ah, porque Ah, bueno Lo voy a echar De todos los maneras estos Ah, sí, está bien Pasa nada Pasa nada Te iba a decir Que podemos mejorar el 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 refri Pero no ¿Qué? ¿Gasta menos energía o qué? Ajá ¿Qué ocupa? ¿También ocupa Metal? Ocupa Sí, y aparte Ocupa Este Una cuerda buena Ah, ok, ok Porque las cuerdas Son muy útiles Para refrigerar No, no, no Eh Voy a reír Acabo de ver Un oso brincar Y me spawneó Una caja Justo enfrente Venga Me sigue un oso Me sigue un oso Métete, métete Métete Y le vamos con el hecha No me sigue Pero está ahí enfrentito No, sí te sigue, sí te sigue Lo matamos Si quieren lo matamos Ah, me diga Escalera, no puede Escalera, me está Corre, corre, corre Sí, me dio Me dejó seis de vida Digo, me dejó seis de vida Repara Repara la La pared Ah, ya Ya lo estaba Los dos manchados De sangre Sí Bueno, porque Le estábamos dando Con el hacha También Sí Estefany también Se manchó de sangre Lávense las manos Voy a poner La carne Y un hígado Nos están atacando Nos están atacando Ahí, ahí voy Ahí voy Ya me salió Uy, los estoy viendo De lejos No manches Se está quemando todo Pasa nada Pasa nada Pasa nada Voy a guardar esto aquí Son un buen Pásame una venda Voy a darles Con el hacha ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me van a matar Me van a matar Ahí voy yo también Ahí voy yo también Me chingué uno Me chingué uno Ah, no, no es cierto Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ok, maté uno Maté uno Ahí está Falta otro Yo casi me chingué Vengan a darle Vengan a darle Vengan a darle Dale, Adrián Dale Uy, te dio Adrián A ti No, con el hacha Era con el hacha ¿Por qué no le viste De hechazo? Se me puso enfrente Le estaba diciendo Vengan a Era con el hacha Le estaba diciendo Vengan a darle Ya no lo corté No lo corté No lo corté Ay, agarré las cosas De alguien No pasa nada No pasa nada No sé dónde estoy Ingas, maestro Aquí está, aquí está, aquí está Mátalo Sí, sí Eso sí Esos yo creo que sí Son los de la playa Y me dio Y me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me morí No alcancé a llegar Hay que ir a ¿Traías muchas vanas encima? Eh, no Hay que Hay que guardar la La pistola y eso ¿Recogiste las cosas de ellos? Eh Creo que no más de uno No manches Cero grados Sí se va a morir De triste ¿Qué no me dijiste Que había como 40 Y algo balas De pistola? Ah, sí ¿Cuántos hay ahorita? Diez Y Seis en una pistola Siete en otra Hay que Entonces Son Siete y seis Hay que cuidar las balas Hay que cuidar las balas Sí Preví de gustarlos Hasta que lleguen los cazadores Ya está el algodón Venga Cebollas también ¿Dónde están las cebollas? Zanahorias Ya están Las cebollas también Ya no más faltan Dos cebollas Eh Voy a plantar más Planto Bueno es que Tomate Tenemos seis zanahorias ¿Quieres? Y tres Tres cebollas Eh Podemos sacarles Zanahorias Zanahorias y tomate Si quieres Ajá O sea lo que sea pues Pero digo Si faltan semillas O de algo Pues podemos sacarlo De algunas Pues saca De esas que Que tienes Ahorita Ah ok Dos Dos de zanahorias ¿Cuántas zanahorias hay? Eran seis Da dos zanahorias Por 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 su sembrada Por semilla ¿Cuántas serán tres? Eran tres Entonces da dos Entonces voy a sacar Las mismas que sembramos Ok Ajá Ya vamos a seguir teniendo tres semillas Para sembrar tres Entonces ganamos tres Tres zanahorias Va Y de las cebollas Hay tres cebollas No sé si agarré Una o dos No tiene sentido ¿Cuánto da cada cebolla? ¿Tres? Mmm No sé A ver Voy a guardar todas estas Las cebollas completas Y voy a Checar ahorita Las que están ahí arriba A ver cuántas me da Porque ya casi iban a estar Ok Voy a Hacer el reciclador No, no, no El reciclador no No, sí Porque Tengo que prender el de masa Para que nos alcance Para la mesa de trabajo No pasa nada No, pues hay que dejar Que se llene De todas maneras Mira No, ya no se Ya no está Y ya no se llena Bueno, igual Nomás son 120 Pues nomás prende el de masa Van 106 ¿Cuánto se ocupa? 120 Ah, deja que se llene Ah, no, no, no Prende el de masa, digo Sí, sí, ya lo prendí Pasa nada Porque si no No ocupamos Esa cosa de masa tanto En lo que llegamos En lo que se hacen los 120 Sí, 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 alcanzamos Ahí en la estufa Había 5 de Combustible Tomás está prendido El generador 10 de madera 10 de electrónicos Y 8 de chatarra A ver, voy a Ah, es de noche Bueno, sí Ok, qué tal que de día Aparecen estos Voy a seguir pescando Perdí un aparejo Nomás Por ellos Ok, cada uno De tres Sí Ok Voy a sacar Tres Semillas De Para Para tener las mismas Eh, pues las voy a sembrarnos Tres cebollas Tres zanahorias Y ¿Dónde están? Ah, no tenemos más semillas De De algodón ¿Verdad? No Las papas Te dan semillas Las papas Creo que sí Ok, papas Eh, tomate Ok Ah, ya había sembrado Sí, sí Ok, entonces Zanahorias Zanahorias Tomate Tomate Entonces voy a sembrar Una de papa Y Otra De Cebolla Este para Para hacer el panel O la turbina Se ocupó un chorro de cosas Ah, ok Sí, no Pues sí Supongo Escopeta de doble cañón Arco moderno Oh, ya lo hiciste Sí Ah Ahorita voy a checarme Este El sartén Cuatro lingotes Veinticinco de zinc Y cinco de adhesivo Se pasan Es que se supone Que las Que las comidas Preparadas Te ya te va a amar Algo bien acá Ya me acuerdo Que iba a ser Fíjate que podríamos hacer Una placa base ¿Para qué? Déjame A ver El de buceo No desesperéis No desesperéis No desesperéis No, no más Estoy viendo Que se puede Bueno Todavía no Mira Conforme lo vayamos Ocupando Vamos a ir viendo O al menos Vamos a saber Que Que se puede hacer Y que cosas hay Y eso Pero Conforme lo vayamos Ocupando Dos formas En el fondo del agua Bueno Dices que hay cuevas ¿No? A lo mejor ahí Si valdría la pena Aleaciones metálicas Eso me interesa más Fíjate Las aleaciones metálicas Para poder reforzar La casa Ah Si Esas estarían bien No son tan caras Dos de zinc Dos Y cuatro de hierro Dos de chatarra Cazadores 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 Voy 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 Ok Déjame el rifle Ah Aquí lo tengo Aquí lo tengo 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 Y ahí Y ahí está Una Otra Vala Tras De ti Ok Vienen 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 Ok Ya los vi Espérate No le disparas todavía No le disparas todavía No Espérate que se acerque más Es uno nomás Creo que son dos El otro no está El otro no está Y acabo de ver una caja de las buenas El otro no sé pero Ya lo veo Veo que se va Veo que se va Vi uno que venía con casco Sí Es el que está aquí Enfrente Al sur El que se está yendo Creo que vi dos Muchos pasos Ah es la Stephanie Pásale 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 El otro se fue a la playa Va para abajo Ok No No dispare Le puedes Le puedes alcanzar A dar un balazo No 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 Ahorita que Estén más cerca Y si No hicimos la La ganzúa ¿Verdad? Quieres que la haga ¿Cuánto se ocupa De energía y eso? Este Se ocupa Se ocupa 500 de energía No 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 Es que aquí mira Para allá Para donde estoy viendo Donde está un perro Creo que es una Caja de las buenas Creo que se fue No ahí está Yo me lo quiero Por aquí abajo Ando debajo Sí va para allá abajo Ahorita lo vi pasar Es que yo iba Por esa caja Que está en la playa Y luego hay otra caja Por acá Por donde está El pino ese Ok Aquí está abajo Va para arriba ¿Abajo dónde? Estaba Ahí en la playa Como recogiendo Agua o algo Pero va para arriba Ok ¿Tú ya no te vas a caer? No 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 Ya Ya subió Ok Si viene Le damos Si no no eh No creo Porque nomás es uno Mira allá va ¿Dónde? Voy por allá Que yo vi dos Ah ya lo vi Ya lo vi El oso El oso El perro lo va ¿Por qué se fue el perro? Ah no era un perro Es un coche Ok Ok se quedó parado ¿Verdad? Si 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 No se está observando No lo sé Pero Este no es de la playa Se me hace No Porque va para allá ¿No? Para allá No es de la playa Y para allá Es la playa ¿Ah sí? Si Si Ah ok Entonces si es de la playa Yo pensé que la playa Estaba más Para el sur Exacto No 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 Está como para el sur oeste Ok Si quieren agarren la caja Esa que está ahí enfrente Por donde pasó Ya ya la agarré Yo los cubro No acá hay otra Ah ahí está ahí Ah ok Yo voy a comer algo Porque me estoy muriendo de hambre Ok ¿Agraste la de la playa? No La que estaba aquí arriba Ah ok En la playa hay otra Ahí voy Ok Pues se fue Se fue Tal vez nomás estaba explorando el vato Quién sabe Me lo estaba checando Se me hace que mañana van a llegar Verás Yo creo que sí Como que nomás estaban checando Acá como que a ver ¿Qué onda? Quién sabe No sé la verdad No sé No sé cómo funcionan ellos Pero Está raro que nomás haya venido Y se haya paseado Tal vez el vato nomás está explorando ¿Se duplicó? Y tiró las cosas ¿Se duplicó? Sí, sí, sí No No Porque a mí Se tiró al piso A mí sí me dio las cosas O sea Te dio cosas a ti Y tiró cosas al piso también Sí Mira 15 clavos Y una chatarra Ah, pues hay que buscar otra caja A ver si podemos Este Volverlo a hacer Aquí hay una Aquí hay una A ver Espérate A ver si se triplica Estoy acá abajo Estoy acá abajo Ahí voy Ahí voy Espérate ¿Todavía no le piquen? No Una Dos Tres Aquí cayeron Aquí cayeron Aquí cayeron Sí, volaron cosas Pero a mí me salen todavía ¿Alguien ahí va? Dos Dos moldes Y cuatro Siete Diez de pólvora Y ya lo agarraron A mí no me dio nada Aquí saltó Uno de molde Una de rifle Una de ¿Bala? ¿Te salió una bala? Sí Me salió Bala de rifle Uno de Molde para balas Una de Nueve milímetros Y clavos Pues sí 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 se duplicó O sea Lo que te salió Nos dio más pues Sí Pues ya sabemos Ah, esa es la buena ¿Verdad? No No sé Hay un oso Sí, voy a agarrar El gusano de acá del árbol Ok Creo que yo ya lo agarré No sé Ok, me voy a atrever al oso Para acá ¡Ey! Cazadores, 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 cazadores Cazadores Ahí voy, ahí voy Estoy en el agua Mira, ¿lo ves? Ahí está la Luzita Sí, sí, sí Se fue Se fue Se fue Se fue Es el mismo Se me hace Se me hace O está explorando Pero Tiene una Una ruta Medio rara Ok Ahorita que se fue Se fue para el del Suroeste Para ese rumbo O el de la playa Se fue para el rumbo De la playa pues Sí Ok Ok, pues si se fue Se fue Bueno Esperemos que no vuelva Pronto Ok Dije Ay, dije Nos estaban atacando Ay, güey La temporada de celo ha empezado Sí, ahora si se le acercan a uno de esos A un alce Los va a atacar, eh Ok Así que Aguas Un, un Ah, me está persiguiendo Un alce Un alce Un alce Corre la base Corre la base Corre, corre, corre La mató Ya lo vi Mira, voltea, voltea, voltea Ya No la viste La traía El alce la traía colgando de una De un cuerno ¿Lo traigo o no? No, 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 no Nos va a destruir la pared Nos va a destruir la pared Deja que se vaya Y Hay una bolsa, mira, por acá Te va a perseguir, te va a perseguir Deja que se vaya Y Cazadores, cazadores Es suerte Y me dio uno, me dio uno, me dio uno Me dio otro ¿Por dónde vienen? Bien lejos El alce la va a matar, verás Uno muerto Por el alce ¿Te dio? No, yo lo maté a uno No, sí, uno me dio ¿Dónde lo veo? Ah, ya lo vi Muerto Sí, ya le di ¿Le dices tú también? ¿Ya está muerto? Eran dos nomás, va Bueno, tenemos una flecha gratis Dejo ir por las cosas Este ¿Tú chicas con el alce? ¿Tú chicas? Sí, sí, sí ¿Dónde quedó la...? Aquí está ¿Te dio balas de escopeta? Me dio Seis De pólvora Dos tónicos medicinales Y siete Potación Bueno, yo recuperé las dos balas de escopeta Al menos Va Ah, bueno, una nomás Ok, este ¿De escopeta o de...? Digo, de rifle ¿Qué? Ah, no Tiene que decir que si los íbamos a A rellorar, pero pues no Eh... No, porque ya es de noche casi, ¿no? Pues acá va a amanecer No, no, debería acabar de amanecer Pues podemos ir Podemos ir Pero necesito Necesito ¿Qué es esto que te ha tirado aquí? Camisa Ah, la voy a dejar aquí Ok ¿Qué pasa? Me voy a... Me voy a... Estoy casi muerto Tengo hambre Tengo de todo Me voy a... Ah, ok Me voy a... Teletransportar Y regreso Si no quedo cerca O yo espero quedar cerca Y ahorita vamos Ok Te tomo la Stephanie Tiene que llegar Vamos a ir yendo con los de la playa Y... Esperemos que hayan sido Cuando llegues a la base Te vas para allá Y te llevas un... Un hacha Que está en el... En la primera caja Y... Agarras... Agarras una pistola Está en la tercera Y agarras Unas cuantas balas ¿Qué pasó? Te mataron Ni lo vi El alce Otro alce No estabas tan cerca Te mató No, no estaba cerca Sí De un cornazo me agarró Bueno, vamos a ir nosotros Vamos ¿Por los de la playa o por los de acá? No, con los de la playa Son los que venían De seguro Este... De seguro va a haber alguien Nomás Uno Ok Pues ahí vamos a dejar Vamos a... Continuar después En otro episodio Dejen su like Si les gustó Suscríbanse Si no se han suscrito Dejen sus comentarios Y yo los veo En el próximo video Hasta luego